Vida Kids, nunca ida es el Vida Kids, ya va a comenzar, ¡sí! Hola amiguitos, nosotros les vamos a hablar sobre la Virgen de la Mercedes. Cada 24 de septiembre los dominicanos que practican la fe católica celebran una fecha importante, el Día de Nuestra Señora de la Mercedes, patrona del país. Los templos estarán abrotados de fieles creyentes que rendirán culto a la Virgen, especialmente en el Santo Cerro y en la Vega, donde se encuentra el santuario dedicado a la patrona. En nuestro país se realizan distintas actividades en torno a esta celebración católica. Una de ellas, y las reúne a la mayor cantidad de cristianos, es la caminata desde la Vega, debido a que esta provincia se encuentra en el Santuario de las Mercedes. Un dato interesante y desconocido por muchos de que la Virgen de la Mercedes es también patrona de todos los cuerpos de bomberos del país. En otros países católicos, la Virgen de las Mercedes tiene otros nombres. En Venezuela, por ejemplo, es la patrona de las personas encarceladas, porque era costumbre perdonar a un grupo de presos para esta fecha. Esto fue todo en esta semana y seguimos con más En Vida Kids. Ahora, en Vida Kids, el valor de la semana. Bueno, chiquitines, seguimos aquí con este programazo que tenemos para ustedes. Ahora vamos con el valor de la semana. Así es, aquí estamos, tenemos el respeto. Y para hablarles de respeto, tengo nada más y nada menos que Angie. Hola, Angie, ¿cómo estás? Bien. Bien, vamos a hablar de respeto. ¿Cuándo una persona es respetuosa? ¿Tú sabes? Sí. ¿Cuándo? Ponte el micrófono y dile a la cámara. ¿Cuándo alguien es respetuoso? Respetar a su papi, respetar a su mami, respetar a sus hermanos, respetar las reglas. Ah, eso es muy importante, seguir las reglas. Y yo se los digo cantando. Así es que papi, mami y los niños que están en sintonía deben siempre guardar respeto. Pero como a mí me encanta cantar, se los digo cantando. Si a mí me gusta ser escuchado por ti, primero tengo que escucharte yo a ti. Te escucho, tú me escuchas, eso es respeto. ¿Qué cosa es eso? Eso es respeto. Si yo te entiendo y tú me entiendes a mí, si yo te acepto y tú me aceptas a mí, te acepto, tú me entiendes. Eso es respeto. ¿Qué cosa es eso? Eso es respeto. Y ya sabes papi, mami y los niños que están en sintonía. ¿Tú puedes repetirle, Angie, a los niños qué es lo más importante para ser respetuoso? Respetar a su mami y a su papi. ¡Ay, qué cosa tan linda! ¡Ay, sí, va! No nos dejes de sintonizar aquí en Vida Kids... ¡El programa de los niños! ¡Sí! Niñas y niñas, respeten en todo momento a sus mayores. Ya casi llegamos al final de nuestro programa. Quédate con nosotros para que aprendas algo nuevo. ¿Verdad, Lía? Así es, Mía. Cuando regresemos, veremos el video Kids de la semana. Aquí, en Vida Kids, ¡el programa de los niños! Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Chau! Chau! Chau!